Bien, vamos a hacer otro test de farmeo El siguiente test de farmeo va a seguir siendo mapas de tier 2 Mapas de tier muy bajito, muy fáciles, muy básicos Se puede hacer todavía mejor ya que voy a poner delirio con layers más cómodos Tipo strand o alguna cosa por el estilo Yo voy a usar dunes porque es un layer que me gusta Pero layer es perfectamente válido, warf es perfectamente válido Lo podéis hacer por ejemplo en tier 3 con strand Lo podéis hacer con toxic sewer, es muy buen layout para esto Hacedlo donde queráis El sistema va a consistir en lo siguiente, voy a meter un mapa de tier 2 El árbol que le he construido es un árbol que va a tener un 100% de chance de darme delirio Un 100% de chance de darme billón Y con McCloud muchas veces por la sub Buenas micro, puedo emparar los primeros actos de esta build con otra cosa que no sea Holy flame y la bola de fuego De esta build, yo esta build no la he hecho con Holy flame y la bola de fuego La he hecho con... Ah claro, tú hablas del... Sí, en realidad sí Lo que pasa que hemos hecho el leveo pensando en Armageddon Brand Si no quieres hacerlo con Armageddon Brand puedes ir con Ark o con cualquier otra cosa Y ese es el árbol de sustain Sí que podría, sí Vale, iba diciendo El árbol consiste en el 100% de los mapas yo voy a tener delirio He puesto un 100% de chance de árbol de delirio De hecho lo tenemos por aquí He puesto que todos los mapas van a tener un 100% de mirrors de delirio Que todos los mapas van a tener un 108% de darte billón O sea, siempre, siempre, siempre va a haber billón en los mapas Aquí está, 108% Todos los mapas van a tener también Harbinger Al menos uno y mucha chance de tener más Va a haber extra de drop de escarabajos, serrines, etc Todos los mapas van a tener un serrines, etc La gracia del sistema Que lo podéis ir escalando Podéis empezar solo con un poquito de sustain Podéis empezar solo con delirio Solo con lo que os dé la gana ¿Cómo lo voy a encarecer un poquito más? Voy a meterle a cada mapa que aparecen más bichos de billón Que tiene 3 Harbinger extra y otros 3 Con 6 caos por mapa de... De... lo diré Del Mativice Me parece un poco caro el tema del Mativice Porque esto vale un caos Y el Mativice va a ser 6 Y nos van a dar lo mismo, 3 Harbinger Lo cual hace que sea una pasada Pero bueno, es lo que hay Luego le vamos a meter que los Harbinger van a dropear Currency Shard más raras Y que nos pueden dropear más cositas ¿Vale? Tenedlo en cuenta ¿Dónde está la pega? Que el sistema lo voy a hacer en Tier Blanco Y por ejemplo Lo mejor que nos podría dropear un Harbinger Son las... Fracturing Shard Y en teoría están bloqueadas Hasta Tier Rojo Se ha vendido el cuerpo ¡Bien! Dicho eso 125 caos al final Ahí lo tenemos Le metemos Harbinger Y preparamos el reloj No pretendo meterle nada más en los mapas 3 escarabajos Este vale un caos Este vale 2 Y este vale 2 Me parece Y el propio mapa Que llevo una algemi a pelo Las armas fracturadas No las veo ni en pintura Las armas fracturadas Las armas no existen fracturas Están modificadores fracturados Y siguen estando Vamos pa' dentro Una pregunta Me marca aquí que tengo dos recompensas de Kirak Del Bout Pass Para reclamar Yo le doy Y como recojo las... Las... Te llevo a... Al Bout Y hay un montón de cámara Vas y entras Tocas un cofre Y te lo da Cuando le das a recoger Te llega delante de un pasillo Cuando me digas avanzando por el pasillo Vas abrir unas puertas Esta caga fuerte Ahí vas entrando Me das dos cofres Mira en Discord anda Estoy compartiendo pantalla Mira en Discord No, no, si Ya estoy, ya estoy Vale Es el Karui Shores Es donde inicias el juego Donde inicias el in-game Bueno Donde inicias el juego Cuando ya te has pasado la campaña Eso sí Que claro Yo estaba en el menú ese Que sale la barrita Estaba dando al ítem Y me decía que... Esto es lo que yo esperaba Vale, otra cosa Llevo las gemas sin reiniciar Necesito reiniciarme las gemas Tengo que ponerlas quality Cuando no esté de farmeo lo haré Pero esta es la idea Tres Ancien en un solo bicho Yo he pagado 6k más los escarabajos 11k lleva este mapa adentro Y me ha devuelto ya 3 Ancien Creo que el Ancien Estaba 2 o 3k Así que básicamente Eso te ha pagado El mod del mapa Aquí está el bicho de Billion Que también lo tengo potenciado Con un escarabajo Imagínate si llegas a ser factunizado Claro Imagínate que lo estuviera haciendo En tier 14 Eso es lo que vendrá mañana pasado Imagínate Si eso hubiera sido mi error Imagínate Que os peten Ah y ya no he Bloqueado Por ejemplo El escarabajo que acaba de caer Me parece vale como 6k Ya no he bloqueado Los escarabajos Así que tendremos drop extra Gratis Porque sí Porque patata Podría haberle modificado Un poquito el árbol Para además Farmear escarabajos Pero no me apeteció Directamente he querido Gastar los recursos En otras cosas Luego del hilo Está ahí haciendo lo suyo ¿Qué builds hacen bien esto? Cualquiera con explode Con la posibilidad de matar en área Lo hace muy cómoda ¿Qué cosas evitaría como la peste? Cualquier cosa que se base en Un clickable Que no os aporte pack size Por ejemplo Haste En este tipo de farmeo Haste no suma No tiene sinergia Con el resto de cosas No es una mala mecánica Pero no tiene sinergia Ah bueno Una cosa que me han sugerido hacer Y que Yo lo he hecho Fuera del vídeo Pero luego os lo explico O luego os lo enseño Llevo un All flame Del e-level del mapa Para transformar A los bichos en ratas Por si me sale un modificador Muy bueno Poder Poder hacerlo Poder ponérselo Si me sale un modificador Del tipo Te doy divines O te doy lo que sea Para ponérselo Y mejorar la recompensa Uy creo que lo he pillado ¿El de los divines? O uno que te pute No Ay si Gracias Polis De nada Eso es el completión ya del atlas No No lo he visto Bueno Pero me faltan algunos cuantos Si vas como yo Nos faltan cuatro Antes ha salido el Puticloister Y no me habéis invitado Y no me habéis invitado Lo has dicho por luego Ahora nuestro Vamos a rushear al boss No se si llego Creo que no Voy a perder un nivel de delirio Puta vida Otra de las cosas que se puede hacer Es potenciar el A ver no está mal Dos orbes Pero otra de las cosas que se puede hacer Es potenciar el delirio ¿Cuáles te faltan? Con escarabajos A mi me faltan De Puticloister El De los gemelos El Moon Temple ¿Qué más me falta? Me falta De Puticloister El Temple El Dorjanit Death and Taxes El Temple Y Actions Namer Ya está Esos cuatro Pero bueno ya lo haremos No he pensado Bueno pues el primer mapa Al que le hemos invertido 11 caos Nos ha devuelto Dos orbes Que son 8 caos Nos ha devuelto Cuatro cartas Que son también Creo que un caos cada una Nos ha devuelto Tres ansios O sea lo que es el mapa en sí Se ha pagado de sobra Uh En el grupo este Hay alguien que está usando La El ice trap Transmutada Vaya cover de pantalla Que tiene Bueno pues me quedaría Por coger esta Esquina Vámonos Eso es un random Y volvemos a Coger Bien Si no es una tabula rasa L6 Nada más queda el PJ ¿Han tocado eso o qué? Si Hay un Hay una combinación de botones Que es Alt y F4 Que sirve para coger eso Y metértelo por el culo Eres un tío con suerte O tía O tíe Eres una persona con suerte O tuve O licuantre de combate A pache Bueno pues Mapa terminado Muy fácil Muy rápido Me ha faltado matar al boss De Dentro del delirio Que te sube un tier Se suele apurar hasta el final Para matarlo Para que no te Digamos para que sea más Para que el tier Que te suba Es el último Seguimos con Harbinger Seis caos por mapa Experiencia Pack size Se ha bogeado Un bicho aquí Y para adentro ¿Cuánto hemos tardado En el primero? 6 minutos Muy bien Los mapas tienen que ser rápidos Delirio Es raro Un acnerod Si es bueno Vale 20 En el trailer temple Si tienes el lado rojo Activado Puedes Pasarte al Al otro Si Al mismo tiempo no Al mismo tiempo Al mismo tiempo No al mismo tiempo no Los eventos Se ha bogeado un bicho En el lado rojo No cae Al estar 50% de vida No le he bajado la vida Ni un 1% Invita a alguien Que te lo desbogueo Que te lo desbogueo Un minion No 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 Que no hay forma De O sea Se ha bogeado 100% Y dice Que a la parte Que ayer le pasó lo mismo Noo Tú que le flameas mucho El rojo Alguna vez Se te ha bogeado Que se hace completamente Invulnerable Hasta que hace otra vez Las Las bolas No Que se me hace invisible Se queda Se queda bogeado En el centro Sin hacer animaciones No Cuando ha pasado eso Es que se ha bogeado Lo que es el efecto visual Sigue haciendo cosas Pero no las ves Que raro A mi me ha pasado eso Ha hecho las bolas Otra vez Y se ha desbogueado Bueno entonces Sencillamente estaba Atascado en el castillo Pero no hace falta Hacer los dos lados No Que hagas uno No Solamente hay que hacer uno Por eso he preguntado Si con el rojo activo Se puede ir al Al otro Pero si no se puede Pues 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 Esta La cosa Vale Vamos a matar al boss Normalmente aguantaría Un poquito más Antes de matar al boss Pero Es lo que hay Que no me pase lo de antes Estoy haciendo los mapas De tier 2 Porque es el tier En el que yo voy de paseo Se puede hacer en cualquier Nivel de mapas Esto El farmeón no es Exclusivo de tier bajo A mi me apetecía enseñaros Como incluso en tier 2 Que es una inversión De 11k En un mapa Que es totalmente Rusiable Tiene que dar profit Que no os apetece Os metís en tier 14 Va a ser mucho más rentable Sumáis los altares A la ecuación Las que ya no son tan buenas La que hay 2 chavales Muy poquito Me parece que está Como a 30k Y la pequeña Por ahí Por ahí O sea Vais a tener un profit De 30k Extra Pero bueno O 20k De gema Corrupto Está bien Ahí está el boss Otro orbe Muy riquín Cluster Sepia Dame currency Compañero Ahí está La currency no está Vale Sobre todo los cromáticos Vale En pastica Mira Un Un time test mythic 15k Ese solo ya nos acaba De pagar Este mapa Y el siguiente Más los Orbes de delirio ¿Qué queda en el mapa? Si ha salido billón Y ha salido el otro Pues queda algún harbingero Y nada más Una vez que hemos terminado El delirio Bueno Este mapa todavía No me ha dado ningún Ningún divine Me puedo quedar hasta que me lo dé El divine Por mapa No Seré bichos Y yo me quedo acá El mapa Me lo tiene que achaca la pala ¿Sabéis si lo salta de rojo Suelta a Norbes de Baal? No lo sé Si Hasta que no ha potenciado Lo suficiente la vida ¿Qué es? Baal un maquin caos Baal un maquin caos Chisels Bienvenidos de la raid Muchas gracias por esa raid Y que pasa con Porque antes Lo mejor que tenía Era los Lo mejor que tenía Antes Era los Extantes Eso lo han cambiado Por los Gencutter O ya estaban los Gencutter Y ahora sencillamente Son las El de Se ha quitado Punto Se ha quitado De la pulga Pues era lo mejorcito Que tenía Bienvenidos Y el de Grandor También Ojo Natural A mi me salía Antes El de A ver Lo bueno Que tiene el rojo Es que el rojo Es el que tiene El de Dúplica Muchas gracias Natural Como ya he dicho Esta semana Se come carne Madre mía Natural Codec Y a Gif Y a Natural Me tengo que acordar El próximo Para abrirlo De mirar Si puedo Meterlo De las Ratas Puede ser Clair En cambio Por Scarabs Que hayan Metido Scarabs En la Pulga Sería Guay No Scarabs En la Pulga Es de Scarabs Siempre Siempre Muchas Gracias Natural Los que No os ha Caído Quitaos la Evasión Y los que Si os ha Caído Una Sub Recordad Que Gracias Natural Ahora Tenéis Acceso A Todo El Contenio Suscritos Incluida La Imagen De Escarabajos Que os he Subido Hoy Los Árboles De Farmeo Y Otro Montón De Está Funcionando Muy bien Por cierto Nico 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 De Rico Pobre Con Nico Capítulo 1 Como que de Rico Pobre Jajajajaja Viene No hay que Sandoval Cuenta Es 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 ¿Te dará Cuenta Alguien? Tienes que hacer Las pestañas De Incubadores De La Guild Ya tengo Tres Llenas Ahora Abro Una Ahora Voy a Regalar Unos Cuentos Es esta formeando legión Pone cada tanto alguno copado Pero bueno Esta opa es la evasión La culpa es vuestra Quitaosla Vosotros sabréis porque sois teniendo la apuesta Una vez que juego una build A armadura y anelis Vale, por aquí tiene que estar a puntito de irse el delirio Así que tengo que empezar a correr Por cierto Los escarabajos Que os lo he puesto en una imagen de hoy Hay como 34 escarabajos Que valen más de 5k Os he puesto la lista de los que son y lo que valen Para que podáis Han arreglado la herramienta, lo sé Pero si hay 800 escarabajos que no se lo paséis a todos Que se lo paséis a los 30 que valen la pena De hecho a los 8 que vosotros tenéis Entonces Con este farm una de las cosas es que no estamos bloqueando Los escarabajos y lo podéis aprovechar Bion y Harbinger se llevan muy bien Vale, vamos a pillar el... Ahí está Ahí está el boss Y ahora tengo que sacar el boss del mapa Urgentemente De hecho voy a sacarlo ya Y luego mato al Bion La build por cierto va de coña Blade Brothers va muy pero que muy bien Deathlock Muchísimas gracias por ese Prime Os voy pasando los enlaces Tengo pa'o dos mapas Blade más Bien Ya tengo caos para comprárteles Son 7 y 7 Justo estaba siendo el último mapa Se podría cambiar el Harbinger por Roger Sile Si tienes puesto lo del drop de escarabajo sería inteligente La lista la tenéis en la carpeta de suscriptores Leon Métete en el link que te estoy pasando por Whispeo Y abajo del todo en la carpeta número 10 lo tienes Te los dejo en... En Nicropa Bueno Si, 9 Son 7 y 7 14 caos Otro delirio ¿Has oído donde lo está dejando Saxor? Por... ¿Qué? ¿Perdón? Por 30 caos y luego en 7 ammo yo voy a reentro a hacerlo o no ¿Tú crees? Eso va a contar otra cosa, no me he enterado Eh... ¿Qué dropea? Los forbidden Uff ¿Con qué rate? Muy bajo Mapita blanco O sea, por 30 caos no Por 30 caos los vendes Por 30 sucios caos los vendes No, yo los estoy acumulando Tengo, no sé, si ya 10 o no No, pero me refiero Que si con vayan cayendo Se van haciendo, ¿no? A ver, se puede perfectamente Y la Polarix si quieres también Que el Polarix Devastation Estalla 6 divines Me parece perfecto Poder, en serio Si, no para de subir La básica La básica es la cara Pero eso es por un anillo o algo así, ¿no? No, no, el anillo El Polarix Devastation Está a más de 6 divines ya Solamente La última 24 horas Ha duplicado el precio La imitación del chiquitillo Ya vale más que la imitación del grande, ¿no? Por esa razón No, no, no Ahora parece que ha vuelto a regularse La Incandestation está a 35 Y la Polarix ha bajado a 25 Pero realmente ahora mismo La Polarix es la que tiene el drop gordo Y ha habido un ratito Lo que pasa es que el rate Es muy bajo Y que le han robado al rojo Para que deje de valer Seguramente las es Han dicho que ahora La versión UV No, no, le han robado Es muy fácil Le han robado El Omnisciencia El bastón El bastón Está a 5 divines ¿El de triple daño? El de triple daño Está a 5 divines ¿Se lo han puesto a Uber? Se lo han puesto a Uber Y vale 5 divines Hostias Claro, porque Claro, si está en el Uber No hay 700.000 quintillones Que tira la invitación verde Entonces Al Uber le han pasado El amuleto El bastón Y el rate alto De las Forbidden Y el pequeño que se ha quedado Con el escudo Las botas Y el rate bajo De las Forbidden O sea que el pequeño Solo vale la pena Si quieres jugar la lotería Por las Forbidden Exacto Nada más Espera, pero entonces Mi invitación verde No me va a dar Un Ashes O el de Omnisciencia Me estás diciendo Que por primera En la historia El 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 Es aceptable. No? Sí. Qué me dejo en ring. Y yo vendí la gema a 3 Divina. ¿Ya la has vendido? Sí. Aaaaah. ¿A tres? ¿De verdad? Sí. Si, ya ha aparecido el otro del mercado... Ha dropeado el precio en picado. Tengo que irme a matar al boss del mapa. Harvest congela delirio, ¿no? Es que... Sí, Harvest congela del delirio. Pero infinito, además. Sí, mientras estés dentro no puedo avanzar. Lo que me sorprende es que no se haya estampado el... el Achilles Foyvel todavía. El jugante de manae. Eso está caro, pero en plan... 6 horas está caro, ¿sabes? Pues... Ahí sigue. Resistiendo. Es que hay un cristo de peña jugando a lo del manae. Normal. Hoy era buen día para farmear la Argus en la primera sala para hacer el oro de paso. ¿Hay logro otra vez de Argus? Sí. Qué pereza. Creo que tengo que hacer un back-in más si quieres, eh. En caso de... No, no, ya tengo el Argus construido. Vos tenés otra ventaja ahí. Te vas a enterar cuando... ¿Vos soy yo? Cuando los leas. Sí. Vos, Nick, lo dije. ¿Por qué? Con ahí te refieres al último logro. Sí. Vale. ¡Hostia! Acabo de verlo. ¿El qué? El último. Ya sé por qué dice que tiene una ventaja. Venga. Pues me imagino que se le ha matado 75 bosses. Y como siempre le estoy cargando cosas a gente... Ah, en los finacles. ¿No? Sí. 50 Ubers. 50 Ubers. 50 Ubers. Entonces sí, tengo una ventaja. Todas las ligas salen un montón de Ubers. Cuatro. Uno, dos, tres... Cuatro. De hecho... Se puede saltar perfectamente. No, pero... De hecho... El de encima es... Es... Uber... Condicional. Me gusta. Oye, Taco, ya sabes la build que me tienes que hacer para... O qué tiene que hacer la build que me vas a hacer. Wansotear, porque todos son... Y es Wansotear directamente, te haces la... No puede. La ISTAB no puede matar a tantos. Solo se puede Wansotear al azul, al rojo y a lo mejor a Cortex. Al resto no puede Wansotear, todos tienen fases. El número de portales no dice lo mismo. Entonces no es Wansotear. Todos, todos son... Métalos sin ser afectado. Portal... Menos el de la Maven. El de la Maven es una fumada. Eso va a ser divertido. Porque además... Que la Maven es... Solo tienes que hacer tres de todos. En... 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 Repite que... Como que no se ha entendido. Como que no. Que... Solo tienes que hacer tres de los... Si, la parte de la Maven. Si, dos, cuatro y dos, tres. A la Maven es... Que tienes que hacer... Eh... Por lo menos un mínimo de... Cinco veces el memory game. Ah, mola. Pero eso es fácil. Uh... De la... De la Uber Maven. Eso es fácil. Que te deja la basura esta de... Cada vez que entra un memory game... Te haces lo del suelo, no? Si. Veinte caos... Veintiuno... Si fuera skipear los memory games sería aún más fácil. No, una polla. A me olvidé la cita... Pone successfully completing. O sea... Tampoco vale tanquearlos. Ay, que salgo. Y tampoco vale skipearlos. Veintiun minutos de farm y todavía no nos ha quedado ningún divine, eh gente. Esto es de venciar. Que normal, yo he tocado. Digo, perdón. Que mala suerte. Jajaja. 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 O sea, si la tienes de verdad terminada, los diez o quince divines que tolera, que acepta. Debería tener suficiente daño para poder hacer todo el juego. No con un daño explosivo, pero suficiente. Jajaja. 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 No es un hábil especialmente popular por ser... Por tener una cantidad absurda de EPS. Es un hábil popular por tener muy buen daño con una cantidad muy baja de coste. Pero vamos, no es un hábil que destaque por eso. Si lo que quieres es DPS, métete... Con... ¿Cómo se llama? Aistrap. Le sacas cien millones por la mitad. No aguanta nada, no sobrevive nada, no tiene una gran limpieza. Pero tiene mucho más daño. Vamos a meter esto. Y este mapa yo creo que ya está terminado. Bien. Está siendo más caro. Y los harbingers no están siendo especialmente rentables, eh. De nada. O sea, la parte de harbinger es la que me está chirriando. El pagar 6k por mapa por el harbinger no me está molando. Haría lo mismo, pero solo con los escarabajos. Esta parte es la que me saltaría. Scouring. Sí, la memoria del harbinger tiene que ser la hostia, pero... ¿A qué precio está Delvia? Por cierto, Delvia. Me comentan que los espectros molan, pero que el potencial igual no es tan alto como parecía. ¿Qué tienes que decir al respecto? Mira que está a punto de buscarme un poco. Me acordaré de mirar ritual. Lo malo es que no. Yo tengo que entrar más otra vez al mapa para decir mierda ritual. No lo has visto con el nuevo casco. Son cuatro espectros más. La verdad que no los he visto. Billion no sé yo si tiene algún tipo de afinidad especial para los 6 seres o para ningún tipo de gemas. Gemas nuevas sé que no. Las gemas nuevas te las da el laberinto. ¿Y yo no tengo objetos corruptos? Sí. Sí. Pero eso no es una gemas nueva. No, no. Que te dé un 6L corrupto. Es más probable... Pero como cualquier otra cosa, ¿no? No creo que el hecho de que esté... A ver, no lo sé. El hecho de que esté corrupto no creo que haga que sea más frecuente que tienes 6Ls. No sé dónde sacas esa información. Yo no lo sé. No, no, pregunto, pregunto. No sé. Me parecía escucharlo. Alguien lo decía. No, las zonas Baal, las propias zonas Baal, sí que tienen mucha chance de soltar 6Ls. No tengo ni puta idea de por qué, pero por alguna razón las zonas Baal tienen chance de soltar 6Ls. Pero no es por el hecho de ser corrupto, es por el hecho de ser las zonas Baal. Yo he visto a gente que juega solo el self-aun, que cuando quieren snipear el 6L se van ahí. Bueno, no, no. Por eso que os he contado. Que... Los Rogue Exiles si dan 6L. Mira, ahí sí. Ando buscando una guía de la Bama. Es muy posible que sea mi... Mi Mataubers. La Bama. Un Mega Minion que tire sin que yo esté presente y yo tengo que dedicarme a sobrevivir, suena a una cosa que jugaría yo. Suena totalmente a Nicrobill. Al fin algo bueno. Bueno. Bien por ahora. El mapa bastante guay. Muy fácil. A puntito llegar al nivel 6 de Delirio. Con lo que nos vamos a meter... Podría intentar apurar a nivel 8, pero yo creo que no vale la pena. Así que nos vamos a ir de cabeza por el boss. ¿Dónde está el bicho que queda? Aquí. ¿Qué es? Las boticas. Sudo. Vamos a por el boss. Luego revisamos esa zona. No. Me están pidiendo por favor que saque el nivel 8 de Delirio. Me están diciendo porfa, porfa. Estamos en nivel 6. Acaba de salir el boss de Billion. Tenemos... Ritual y tenemos Harvest. Lo que creo que no voy a hacer va a ser lootear. Lootearé después. Si no me van a matar. Perfecto. Usted se muere. Tiramos ritual. Cromaticín. ¿Cuántos rituales me queda? Nada, es el último. Pues no lo tengo yo tan claro, eh. ¿Qué voy a poder sacar? Porque me falta medio nivel entero de Delirio. Es buen layer porque el boss está hacia arriba. En dirección contraria al espejo de Delirio, al mirror. Pero no los tengo todos conmigo. ¿Dónde está el bicho que queda? Listo. Vamos dentro. Medio nivel. No sé si llegamos, eh. No sé si llegamos. No ha salido mal... Mal Harvest. A ver, tampoco os hago bien. Va a pasar lo que tenga que pasar. Os recuerdo que es un mapa por el que he pagado 11 cochinos caos. Y aquí estamos peleando por nivel 8 de Delirio. Ya, si vais con mucha prisa y queréis ser muy, muy, muy profit, seguramente las mecánicas que no tengáis potenciadas por el árbol no entraríamos. O sea, yo, por ejemplo, quizá Harvest no entraría si no es... Porque Harvest no lo tengo nada potenciado. Pero... Pero... Puedes entrar, mirar si hay un boss de Harvest. En este tierno. En este tierno lo va a ver. A ver. Vale, no podemos pararnos el otro lado. ¿Y el rojo tiene que ser mínimo? Pues no lo sé, yo diría que sí. Que de hecho tal vez 14 incluso. Es una cosa. Yo me enseñan todo el rato tier amarillo y los Harvingers ningún fracturing. Porque los que me cayeron, ahora no estoy seguro si me cayó el rojo. A ver. ¿Llegaré? No, creo que no llego. Que bueno, se van a quedar ahí muertos de asco porque hasta que suban... ¿No lo vas a vender antes para sacar lo que sea? No, he vendido el cuerpo a 125kb, así que ya tengo líquido para hacer alguna actualización. Que no sube, ¿eh? Eso es un random. Dame el puto nivel 8. ¿Cómo me está costando sacar ese nivel de delirio? Lo voy a dar por perdido ya porque no... Es que no me quedan bichos. Mira, score. Esto es un mapa de 50 bosses. ¿Cómo se afirmaba con 50 bosses? Con los escarabajos, con el árbol. ¿50 bosses? Sí. Porque hay un... Con change... Creo que hay uno que dice que en cada change te aparece un boss. Después que el boss te lo duplica, hay una cosa así. Nacho, el que he vendido yo a 125kb es uno que ponía que el... O sea, ¿cómo era? A ver, espera. A otro bicho, espera. Bicho. He matado a todos los bichos. Por eso se suele dejar el boss para el último. ¿Para qué no pasa esto? Gem modifiers are 300% scarcer. O sea, que salga menos porcentaje de... De gema. De modificadores de gema. ¿En qué se usará? No lo sé. Pero me cortaba... De entre un divine y el alrededor de ahí. Y se ha ido un divine que cae... 125kb menos. Pero firmo... De lejos. Seguro que se utiliza en algo súper cheto, que me hubiera dado más... Pero como no lo sé... No me duele. El brown dice ese es Dios. Pues... Eso. ¿Qué quieres que vea, Tora? Acompanied by mapboss. Explícanos, abran, por qué ese es Dios. ¿Qué es ese bicho y qué tengo que ver? O sea, sale un bicho que siempre está acompañado de un boss de mapa. Milestrade multiplayer. Knockback on hit. No vale nada. Y esta base tampoco valdrá nada, ¿no? No, no vale nada. Por el nivel. Pues esto. 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 Y esto. Y esto. Nos vamos. Cada grupo del mapa exponeo bosses de mapas. Ya, pero ¿para qué te sirve eso? Mi pregunta es, ¿de qué te sirve que tener un montón de bosses de mapa? ¿Qué él te suma? ¿Qué...? ¿Lo has hecho en 1016 y cada boss de mapa te ha atropeado algo? Porque eso es totalmente aleatorio. Eso no lo puedes forzar de ninguna manera, ¿no? Eso te ha salido porque patata. Aquí es donde yo quería comprobar si se puede usar lo de las ratas, que se puede. Por si me sale alguno el tocho. 30 minutos 5 mapas. Vamos un poco lentos, pero está bien. Vamos para adentro. Doble recompensa. Recordad que me pueden salir como 5 o 6 recompensas de golpe. Bien, vamos dentro. Con la tontería también nos está saliendo un poquito del iForge, ¿eh? Ahora imaginad hacer esto, pero sin pulsar ningún botón. Con todo automatizado. Con la build de mis sueños. Uy, pues estoy tocando unos cuantos botones para la build. Yo uno. El Blade Vortex. Pero podría ser que no fuera necesario. Me han dicho que en las minas se automatiza todo. Que es ofensivamente autopilotado. Ahora me ha explicado por qué. Vale, de hecho. Por ejemplo, un escudo tiene muchos prefijos que no quieres de gemas. Pero que comparte muchos tags con otros mods que tienen más chance. Sinceramente, te voy a creer. Pero si me lo explicas como si no me lo explicas, me quedo igual. Claro. Para mí vale 125 caos. Claro. En este caso. Pues nada, si te interesa, el próximo que me caiga te aviso. Porque resulta que el mod, si lo combinas con los 800 más, podría darte. Ellos saben para qué sirve. Da solo a ellos. No, no. Yo soy por eso. Yo si me cae, lo vuelvo a avisar. Bien. Recordad. 11 caos por mapa me está costando. Y son... Podrían ser la mitad. Podrían ser solo... 7 caos. Si no me tiramos el... O 5 caos. Si no me tiramos el modificador del Mativice. Que son 3 Harbinger. Solo 3 Harbinger. Yo si lo tuviera que hacer, digamos, al principio de Liga falto. Al principio de Liga, pues si no estuviéramos en el día 3. No metería el mod del Mativice. 6 caos es un poco caro. 6 caos, 3 Harbinger. Y el escarabajo que hace lo mismo, vale un caos. Pues... Lo que pasa es que se suman. Entonces, por 7 caos tienes 6 Harbinger. Visto así, es asumible. Más el del Atlas, ¿no? Claro, pero eso no te cuesta nada. Luego también tienes chance de que salgan más. La cosa es que esto en Tier 14 o Tier 15 puede ser muy Profit. Pero aquí... Yo lo más que estoy sacando son... Anuls ahora mismo. Porque Anshin tampoco están creyendo tantos. Sí, Anul me han sacado yo 3 o 4 en el tirón. Y yo no lo estoy potenciando más que en el árbol. Pues ponen los escarabajos, no vale nada. En algún momento... Es un poco contrario a mi forma de pensar. Pero en algún momento farmearé legión. A ver qué tal. Es contrario a mi religión porque no me gusta legión. Nunca he tenido una build que se lo haga especialmente cómoda. Entonces siempre tengo la sensación de que voy a medio gas con legión. Pero bueno. Pondré un poco de mi parte. Se supone que la Mjolnir tiene muy buen área de limpieza. Oye, ¿ha podido haberme comprado las 3 o 4 primeras piezas de Xavi? No lo he hecho porque he preferido invertir un poquito más en esta para ir cómodo. Creo que ya puedo meterla en Tier 14. ¿Cómo es 7 veces? Ah, que encima que tiene diferentes tipos. El mismo modificador. Vale. He aprendido algo nuevo. ¿Cuánto te está devolviendo por mapa? Pues depende del mapa. Hace un momento he sacado uno con 45 caos. Un poquito antes. Mira, este por ejemplo. Y un par de escarabajos. Tres. Que valen... Nada. Nada. Y nada. O sea, tres caos de momento. Y uno, cuatro. Vamos a ver qué pasa con la recompensa delirio. O con el boss de Billion que saldrá ahora, supongo. Por ejemplo, cuando me cae Currency Tainted, en general siempre se está apagando el mapa solo con eso. ¿Crees que reworké la mecánica en la liga? No. Creo que está bien. Hay gente como, por ejemplo, lo que está haciendo Moonhan. Abre 70 mapas y solo juega uno. Y el resto lo abre, lo quema, lo quema, lo quema, lo quema. O sea, el farmeo de mapas en sí mismo te da la posibilidad de jugar a la lotería y abrir solo el mapa que te interese. Eso te lo permite la mecánica de la liga. Y luego el... Lo que es el cementerio hace justo lo que a ellos les gusta. Cierras los ojos y tiras un dado a ver qué pasa. Que te sale bien, te coronas. Que no te sale bien. Te fuerza a tener unos conocimientos básicos y encima te puede llegar a dar algo muy tocho. Yo creo que hace justo lo que a ellos les gusta en general. Como mucho te pueden reworkear la chance de, en plan, que algún cuerpo que te diría tiene chance de, se convierta en... Te lo da. Pero no les gusta mucho que sea tan, tan, tan determinista. Y teniendo en cuenta que ya no les va a servir de publicidad para PoE 2, quizá ni siquiera valga la pena el esfuerzo. Me ha caído una... Una alt flame de... De experiencia. Pues ese se guarda. Cuando tenga 6 o 7, un mapa entero con eso. Pues te voy a mirar los cuerpos, si tengo alguno que me desca la pena. Y si tal, pues todo pa' ti. ¿Y cómo lo miras? Hablo con el tío. Le digo... Ve a la morgue. Y miro los... Miro lo que tiene. ¿Qué tipo que es? ¿Eh? Tú cuando vas a la zona del NPC, al cementerio, tú puedes hablar con él y le puedes decir... Te hay de las acciones, ¿no? Puedes invitarla al Hido, la morgue y comprarle y venderle. Comprar es para comprar los ataúdes y sacarlo, ¿no? Es como lo de las bestias. Para llevártelas y venderlas. Pues le puedes decir a ver necrópolis morgue. Y ahí te salen todos los que tienes escogidos. Sí. Y si veo que hay alguno que interese, como lo que dice Abraham, que le interese a él, pues me voy al edificio que está justo encima, con el ataúd. Le hago botón derecho y al bolsillo. Vale, pero entonces el identificar si valen o no valen es por ciencia infusa. Eh, sí, es a base de darse contra un muro, de vamos a buscarlos. Ah, no hay una tier list, no hay una cosa donde tú digas... De un momento... Los que valen son estos. Yo no he visto nada de momento. No hay un ranking de Poe Ninja. Uno por uno, si tengo 60 modificadores, me tocaría buscarlos y apuntarme. Este modificador vale y este no. Correcto, porque de momento, por ejemplo, en Poe Ninja no hay nada. Esa era mi pregunta, gracias. Sí, no hay nada. Morda Corta, muchas gracias por ese Prime. Y Cuquito, muchas gracias por ese Prime. Sí, entonces ha pasado el trice de Poe Ninja. Que sepáis que me estáis haciendo feliz. Me preguntaba si el mapa te devolvía lo que le invertías, ¿no? Me ha costado 11kos abrirlo. Aquí hay 15. 16. Esto valdrá 2kos, con lo cual 18. Los escarabajos... Este vale 3 o 2. Y este vale... Nada. O sea que... Unos 20kos. No sé si hay más Currens y Tainter. No me ha salido el boss de Currens, o sea que... Más o menos unos 18. A ver, gano unos 7kos. Que no está mal. Y en algunos mapas sacas mucho más, evidentemente. En el intento anterior he sacado 2 Divine en 3 mapas. Pero no siempre va a ser así. Otro. Rarity. Me ha atacado uno que tiene más Backside y un Mental Tear. Con el monstruo más fuerte y tiene un 1200% de Rarity dropeada. Ok. Pues a este le voy a meter... Le voy a meter ratas. Toma, Coquito. Te lo mando, perdona. Me parece que el bote está descansando. Lleva un día relajado el bote. Lleva una liga relajada, el hijo de puta. Está... Está vacaciones. Está haciendo trabajar. El problema, Abraham, es que tú vas mapeando y nadie te identifica que eso valga o no valga si tú no sabes que vale. Yo, por ejemplo, ahora sé que si me sale el de gemas, de Scar, de 300%, eso vale. Pero ¿por qué lo he buscado? Si no, no hay indicativo ninguno. Pero es que el valor tiene que ser en base al meta, en base a los propios jugadores. Si Manolito descubre que combinando estos ocho, esos ocho valen, es Manolito el que dice esto vale. Claro. Los ítems no tienen ningún valor en sí mismos porque de hecho ni siquiera te dan un modificador, te dan una tirada. La gente le gusta gamblear, si lo sabes. Es muy frustrante cuando gambleas y después de haber invertido horas en preparar el gambleo, no te da lo que debería. Lo de, le he metido todos los modificadores para que salga un arco como tiene que ser y luego te da con una base mala. Es un tirteo absurdo. No tienes cuerpo para controlar eso. No. Al menos no que yo sepa. Este es el juego ese de imagina ser un dinosaurio de redacción. Imagina ser un... Este es. Hola, epa. Epa, epa, wey. Epa, epa. ¿Cuándo nos vas a regalar un poco de tu tiempo y te vas a meter con nosotros al chat de vuelta? Que te echamos de menos, bro. Aquí es donde vendo los NFTs. ¿No has visto mis nuevos NFTs? Con mis nuevos NFTs podrás saber que escarabajos valen dinero y cuáles no. Vente, bro. Además da un 20% de Magic Fight. Mola, ¿a quién te estaremos esperando? Que me ha dicho un pajarito que estás jugando lo que puedes. He puesto dos tipos de Mind Fight, no porque te echa de menos. Yo lo sé. Recuerda que el 20% me lo llevo yo. De todas formas, hoy me lo estoy quedando. Porque me han caído dos o tres Divines la primera hora. Estoy llegando ahora a mapas para lo que he quedado. La verdad, ¿eh? Y eso que tú sabías. Y lo que es peor. Te has ido sin contarnos los secretos de cómo sacar 30 Divines en dos tardes. ¿Qué estás jugando? Me da curiosidad. No estarás con... SRS. O sea, con... Toxic Rain. Vaya tela. Lightning Arrow. Me lo he imaginado. Una arquera. Y dentro del meta. La putada es que Tornado Shot, que sea su evolución natural, le han bajado los proyectiles. Y los números. Pero bueno, con inversión... Se salva igual. No nos va a contar sus secretos, ¿eh? Sus secretos a la tumba. Con el pez. El caso es que yo sé quién tiene o parte o los mismos. Pero no le quiero apretar. ¿Eh, Munchan? Creo que no está acá. Mejor. Que si no lo apretas. Esta liga, por si no te has informado un pelín, EPA. Esta liga lo que han metido mucho ha sido Mapas T17 y Uber Bosses. O sea, que búscate algo capaz de matar Uber. Porque los Uber van a ser meta esta liga. Muchas gracias, Alonso, por esos 100 bits. Sí, hay un cadáver que hace que el resultado sea la base con mayor item level. Pero mayor item level no es bueno. Por ejemplo, a la hora de craftear arco se suele usar el Sword Bow. O el, creo que se llama Thicket Bow o algo así. Que son los que tienen más velocidad de ataque. No es una cuestión de item level. Es una cuestión de determinadas cualidades que no son esas. ¿Soy conscientes de la puta aberración de orbes de delirio que me están cayendo? Sí. Todavía me puedo cabrear un poco porque no me está saliendo el escarabajos demasiado. Pero me está saliendo 2 o 3 por mapa. Y recuerdo que es un tier 2. Tako me dijo, juega Lightning Arrow. La mecánica te va a gustar porque se hace mapas. No sé qué nada más. La verdad que Lightning Arrow funciona muy bien. Es muy sencillita. Dispara. Hace área. Limpia muy bien. Mapea muy bien. Sería algo parecido a la Tornadosota antigua. Y... Va guay. Va muy cómoda. Pero es blandita. Cuando llegas a la parte de en game. Igual. O le metes pasta o le cuesta un poquito. Le metes crítico. Le metes un Headhunter. Y si puedes llegar ahí. Vale. Ya huele al que la joda. Conseguí la primera cluster. Si estoy usando SRS. ¿Me sirve el Kranz level 1 como Kation Skill? Con SRS. Sí, pero no te... Te sirve, pero no te beneficia. Tú no quieres tirarle convocación a SRS. SRS lo que quieres es que las calaveras sean libres y hagan lo que quieran. Gente, se viene otro Divine. Avisados estáis. Delirio de Currency. Soy man arquera. Siempre he jugado a Bill Glass Cannon y Devasion. Así que me estoy acostumbrando. Escúchame. No tienes... Voy a ser un poco brusco. No tienes ni puta idea. Si jugarás Mine Arquera a esta liga, tienes que jugar Bama, Blink Arrow o no sé qué. Esa mierda consiste en que vas creando clones tuyos y vas creando el Mirage Arche, pero el Mirage Arche se queda en el sitio atacando. Es una build de arquera de pets, de minion, que se come los uber. Y mapea bien. Blink Arrow, Mirror Arrow. Eso. Es horrible esa mierda. Tiene un escalado hasta lo que le quieras meter. Cuando te aburras le echas un vistazo. Bama. Oh, Divine. Mira el tontico. Gracias. Esa seguramente va a ser la que os he llevado para matar ubers. Porque habrá que matar como 50 ubers y tiene muy buenos números. Lo que pasa que es popular, no va a ser barata. Pero es una build de minions, quiero decir. Que él se la va a hacer. Yo lo tengo clarísimo. Yo camino y tú te mueres. ¿Dónde hay que firmar? Ahí estamos. Pito, pito, gorgorito. Bien, todavía podemos sacar un nivel más de delirio, creo yo. Antes de matar al boss. En realidad hay muchas variantes. Esta que llevo yo es de Necro. Las iPad Finder, Saboteur. Bueno, vente, se los dejo un ratito. Luego me paso por aquí. Me vas a obligar a buscar... Hasta luego. Me vas a obligar a buscar al físico para saber la diferencia entre cada Bama y cuál elegir y por qué. De hecho estaba por aquí hace un momento. El físico está aquí. ¿Cómo quieres que te llamemos? Lodan. Me llamo en todos los juegos. ¡Hola, Lodan! Eso te lo he hecho, porque cuando me hupeas no me hupeas como Lodan. Ah, bueno, sí. Que luego yo y poner nombres en el PoE. Sí, el artículo de Bama lo tengo. El texto... Son 21 páginas, me parece. Es un poco... intenso. El vídeo donde explicabas qué detonas de escoger y por qué, lo publiqué. Y tuviste buenas críticas, en plan... Todo clarito, todo bien. Hasta uno hablaba de lo bien que vocalizabas. El profesor para los amigos. Bueno, ya tengo una animata de guardián, a ver cuánto tiempo me dura. Hay un bicho con su líder pegándome como padrastro borracho. No hace daño, pero pega rápido. Ya está caro, ¿no? El Divine en esta liga. No. No. Lo que pasa es que tú ibas mucho sin jugar, pero el Divine se suele poner en 200, 200 y pico la segunda semana. ¡Hostia! 240 me parece que se puso la liga pasada. Está lo normal, suele estar 50, 80 el primer día y a 100 y pico el segundo día, el primer fin de semana. ¿Tú piensas que hay gente como Taco o Moonhan que ya están con... Mira, otros 3 orbes de delirio, esto no es normal. Hay gente como Taco o Moonhan que tiene el Aldaz totalmente terminado y ya están farmeando todo 16. Entonces, al nivel de currency que ellos pueden sacar por hora, ya están... El Divine tiene que subir para ponerse al nivel. Y ellos no son los top. Listo, nos vamos. La Bama lleva anima de Guardian. Pues no tengo ni idea. ¿Vas a liberar algún filtro? He liberado dos. De hecho, ahora que lo dices, el segundo filtro, el intermedio, o sea, el de dos caos, lo... Lo liberé, pero el enlace estaba caído, lo tengo que reponer. Lo puedo poner un momentito. Hacemos una mini apuesta. Vamos a hacer una mini apuesta. Para que veáis que soy tomajo. Tengo un goal puesto oculto. Un goal que vosotros no veis, pero que yo si le doy a un botón se ve. Si el goal marca más de... Gigi. Si el goal marca... Más de 350, libero también el filtro intermedio y el estricto. ¿Apostamos? ¿Qué es una predicción? ¿Qué apostamos? Si está el Olivero y si no está, no, el Olivero. Ah, no se vale. Esa no tiene emoción de apuesta. ¿Cuántos son los mapas? Tierdos. Mira, el nivel 61. Son tierdos. La vamos a llevar a animal de Wallet. Quiero empezar una liga con una de Dai. Cóbralas. Pero no encuentro una guía clara. ¿Me podrías orientar? La verdad es que no, compañero. No conozco ninguna. No sé de nadie que haya hecho una guía de Cóbralas. Sé que en Poe Ninja puedes mirar lo que llevaba la gente el día 1 y copiarles el Pastebin. Algo tendrías. Pero no es una guía como tal. Es un Pastebin pocho que tú tienes que interpretar. Poe Ninja tiene arriba una sección Builds donde tú puedes decirle qué clase, qué ascendencia, qué mecánica o qué habilidad y ver lo que llevaba y copiarle. Puedes incluso exportar su perfil. Pues te paso ahora. Cuando termine este mapa, pauso un segundito el reloj y os pongo el enlace para que lo descarguéis del Excel, del filtro Intermel. Del filtro de dos caos. Y el Intermel yo creo que ya a estas alturas sabremos. A ver, me hemos alcanzado. La Bama está tan claro cuál es la mejor, la que lleva Gazi. Y el tío se le hizo la primera Bama discutiendo cuál era. Me perdió el guay. ¿Por qué es mejor la suya? ¿Mejor para qué? ¿En base a qué? Porque el concepto mejor es un poco trambólico, ¿no? Es mejor porque tiene más daño, más supervivencia, porque es más barata, más accesible, más cómoda, más fácil. ¿Por qué me da así? ¿Por qué me da así? Precisamente la que usa un streamer popular debería ser una de las menos buenas, por el sobrecoste que va a suponer que la esté usando ese streamer. Creo que el boss estaba aquí abajo, lo que significa que no puedo llegar a él. Así que con mucho voy a sacar un nivel 6 de delirio, creo. He apurado demasiado, tal vez. Gazi dice que el que la hace es el mejor en esa build, que él nunca llegaría a serla tan bien. El que la hace no es él. A Kassi no es el creador de la build. Pregunto, ¿eh? Entonces, ¿por qué es la de Gazi? Que no lo sé. Le pega porque Gazi es muy jugador de minion. Y tengo entendido que es una build de minion. ¿A bosear crees que un detonante de cock es buena opción? No, se llama previa. Para bosear starters y para bosear uber no. Por lo menos es lo que yo creo a día de hoy con lo que yo conozco de esa build. Os habéis puesto muy contentos con la detonante de death, pero creo que a ingame no... A la parte de mapas T-17 y tal, creo que no. Se puede. Hay que meter la inversión. Y probablemente para farmearte 17 no esté ni mal. ¿Tú crees? No sé. ¿Qué nivel de inversión? Pues, sobre todo en defensas. Es que la build daño tiene por los cuerpos, ¿no? Y por lo que he estado viendo, T-17 es ripi, 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 ¿eh? Y entonces, claro, builds que puedan permitirse hacer una inversión muy fuerte en defensas. Y aunque tengas quizás menos daño que otras builds. No morir, pues mira. A ver, partid de la premisa de que no te ofendas, ¿eh? Pero si te has oído hablar de esa build, no tu ingeniero lo dan. Tu persona que ha preguntado. Paras a pensar que si te has oído hablar de la build, hay demasiada gente que ha oído hablar de la build. Entonces, en ese sentido, vas a una build cara por popular. Eso sin ninguna duda. ¿Qué build de Minon recomiendas? Pues depende de qué quieras hacer con ella. Yo recomiendo Golems porque es muy básica, muy barata y te puede llevar a una gran cantidad de contenido. Pero si quieres llevarla más arriba, pues a lo mejor te toca hacer espectros. O te toca hacer, en vez de Golems de piedra, carry un Golems. Y meter un montón más de inversión. O SRS Poison. Yo recomiendo Golems porque por muy poquito dinero te puedes meter a hacer mapas de Tierra Roja. Y es una build que compensa muchas de tus carencias. Está dando supervivencia, curación, tanqueo. No es especialmente tanque. Cuando la terminas, lo suficiente. También he visto que está muy popular la... Sumancer, creo que se llama. Que es básicamente la de llevar todos los minions posibles. ¿Para hacer qué? Pues en principio, sobre todo para mapeo. Pero supongo que tampoco irá nada mal en bosses. Es de Starville. Como suelen llamarlas, well rounded. El único problema que le ve a esa build, por lo menos por lo que yo sé de ella, es el animater. Que a poco que no sepas usarlo mínimamente, si te lo matan, escurren y tiran la basura. Y eso pica. Lo que más es que el animate es importante en esa build. Lo es. Para un bárbaro en Diablo 4, que te recomiendo, eres nivel 55. Carga. Mírate si quieres las guías de Frodo Bolson. O alguna de las que he subido yo. Del bárbaro de carga. No lo ha nerfeado y tiene un daño cojonudo. Muchísima movilidad. Muy, muy, muy cómoda. Si no te apetece jugar eso, la rota sería ciclón con Jota. Pero a mí me parece muy aburrido. Vale, nos la vamos a jugar un poco. Me la he jugado demasiado. Que digo yo que hola, hola. Hola, Samuel. Hola. Hola. No subo ni de coña. Mira que ya llegas tarde. Ya llevamos 3 divas entropeados o 4 divas entropeados en el stage con esta tarde. Venga, que tienes que coger el tuyo. Y yo no sé ni cuánto tiempo me voy a dar tiempo a jugar. A mí ya se me está llegando la hora de acostarme. Venga, que las soldas nos perdonen. Si que has que miras, Bajon, eh. Ahí está, nivel 7 de Bajon. Abuelo. Bien, estás teniendo una suerte con los drops de divines. Tengo más de un millón y medio de kills y me han dropeado uno. Hola, hola, bonito. Pero porque no es que yo tenga suerte, es que tú tienes mala suerte. Que no es lo mismo. Podría ser. A mí me están wispeando todo el rato, divines. Mira, me ha caído uno. Mira, me ha caído otro. Mira, me ha caído otro. O sea que... Atitude, muchas gracias. ¿Cuál jefe puede dropear un Naturalisting? ¿Un Naturalisting es drop dirigido? Yo creo que no. No, es well drop. Es drop genérico. Todos, en teoría. Si quieres tarjetear que te caigan cosas así, lo mejor son los roguesiles. Pero tienes que tener mucha suerte. Naturalisting lo mejor que puedes hacer, desde mi modesta opinión, es comprarla. Porque a mí, por ejemplo, me ha caído como 15 en un montonazo de ligas. Y es un drop bastante escaso. Es como la Inspired Lending. Es un drop que lo mismo te cae que no te cae. Entonces es un drop que no se tarjetea como tal. A quien le cae generalmente, como no la necesita, la vende. La gente suele jugar en estándar, ¿no? Es la primera vez que le veo un PJ. No, no. La gente normalmente no juega en estándar. Hay muy poquita gente que juega en estándar. El 95-98% de la gente juega en liga. Porque es donde está la gente. Donde hay comercio. Donde hay una mecánica nueva. Donde hay un parche con cosas nuevas. Entonces, ¿para qué juegan en estándar? Donde está todo, entre comillas, quemado. 30 fios sin gente. Hombre, por su mensaje. Por su mensaje es para no tener que levear nunca más. El tema del leveo es parte del gameplay. O sea, el trato que te ofrece este juego es muy simple. ¿Qué tal si te doy formas nuevas de jugar? Y a cambio tú empiezas un personaje nuevo para experimentarlas. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a Wolfen? Wolfen es un juego, no sé si lo conocéis. Pero es otro RPG del tipo Diablo 3. O las épocas, etc. Que cuando llegas al final y tienes el personaje más o menos leveado. Por el coste de 20 minutos de farmeo. No os estoy vaciando. Puedes recorquear al 100% la build. Puedes hacerla de nuevo entera. Total, diametralmente puesta por 20 minutos de farmeo. ¿Qué pasa? Que sale un parche. Ya estás 30 minutos en probar todo lo que se te ocurra. Y lo desinstalas hasta dentro de un año cometer otro parche. Entonces, para robarte más tiempo de gameplay. Es necesario que te... Que te hagan esto. Que te ofrezcan a cambio de empezar de cero, te den contenido nuevo. Que todo lo he farmeo. Eh, muy bien. A algunos le caen divines del cielo. Constantemente, pero... Un Tainted level 100. Espartano se la come. Me falta contexto. Ah, un Tainted Paradise. Entiendo. Eh, no lo quiero. Muchas gracias. No sé por qué alguien con el nombre Espartano se la come. Me ofrece un Tainted Paradise ahora, pero vale. El farmeo muy bien. Me han caído un par de divines y un montón de cosas guays. Yo también. No me he muerto. Creo que me he muerto una vez antes. No voy a ponerme a vender ahora. Debería estar con D&D en realidad. Lo mejor que podéis hacer... Sugerencia de persona que ha metido gracias a este juego. Gente, los novatillos. Los Antonios del mundo. Soltad un momento el ratón. Este es importante. Este lo tenéis que coger. Tacotruco. Preparaos 15 mapas. Elegid la mecánica que os dé la gana. Voy a dedicarme a farmear... Eh, Billion, Blight. Lo que os dé la gana. Cualquier cosa que os apetezca. Preparaos 15 mapas. Metedle los alquimis pertinentes para que esos 15 mapas no os hagan la puñeta. Rollo, tengo daño elemental. Que los bichos no tengan resistencia elemental. Eh, voy a maná. Que los bichos no me quiten el maná. Lo que os dé la gana. Y durante una hora o lo que tardéis en hacerlo, no contestéis una puta mierda. No vendáis. La correncia va a seguir estando ahí después. Salvo que tengáis algo de 9 putos divines, no cortéis un farmeo. Centraos. Se nota un huevo, eh. Los pros lo hacen así. Tacotruco una polla. Eso es el patruco. Tacotruco en medio se ha distraído mil veces. No, no. Ahora se centra. Bueno. Hago lo que pueda. Vale la pena la mecánica de la liga. La parte de... Cuando vas a entrar a un mapa que te diga lo que va a salir, sí. Porque de hecho se pueden quemar mapas. Puedes coger 50 mapas que no quieras. Y romperlos. Y esperar a que te ofrezca algo el mapa interesante. Y ese lo haces. Y los otros sencillamente los tiras a la basura. Pero puedes también... La parte de los cadáveres no he encontrado... Yo personalmente no he encontrado una utilidad buena. Gimroy y gente que pilotan mucho del juego están siendo capaces de sacarle cosas. Pero es estúpidamente complejo. Y además luego después de todo lo que le haces te pone un dado. Es un... No, no. Pero... Pero ves que has gastado 60 cadáveres. Vale. Pues ahora tienes una chance del 60% de que te dé esto. Vale. Cuando son 10 modificadores con 10 dados del 60% no todos aciertan. Ese es un problema. Ya. Para eso lo que haces es acumular el mismo dado un montón de veces. Ya. Pero tienes que... Imagínate que quieres hacer un arco. Tienes que hablar de la velocidad de ataque. Tienes que hablar de los daños elementales. Tienes que bloquear determinadas cosas. Tienes que decirle número de soque. Tienes que decirle número... Es mucho más complicado que eso. Hay dos mods... O sea, hay dos cosas que tenemos que afectan a los mods. Que es muy raro porque nunca ha sido así. Hay un modificador que os va a caer que es un número fijo que es... Yo de momento he visto 25, 50, 100 y 200. Que es el peso del modificador. A tierra ating o algo así. Que lo que pone a modificar tierra ating. Pues lo que hace eso es... Quitar tiers. Básicamente de los que pueden salir de ese mod en concreto. En el sentido de que el de 100 en concreto. Ya se ha descubierto que lo que hace es... Si tienes 10 tiers en el mod, pues quita 5. Quita la mitad. El de 100 quita la mitad. Que también, digo yo, si hay 10 tiers de... Por ejemplo, el modificador de vida. No puedes decir te quito 5 tiers. Los 5 de abajo, los 5 de arriba. Tienes que decir 100 al tier ating. Lo tienes que hacer difícil. Exacto. O sea, es que no es... No tiene sentido que digas 100 al tier ating y eso significa que te quito la mitad. Pero bueno. O sea, es un... Es un uso. Nada. Bueno. Y tienes que... O sea, tú has quitado esos mods. Entonces... Has... Lo que has hecho es quitarlos. Pero todos los demás de todas las... De todo lo que existe. Sigue ahí. O sea, has hecho menos probable lo que tú querías. Entonces... Entonces... Lo que tienes que hacer es al mismo tiempo. Hacer más probable lo que sí quieres. Y hacer menos probable lo que no quieres. O sea, es muy complicado. Me... No, hombre. Es evidente que esté complicado. Pero que si le pones... Si tienes 15 cadáveres que van todos a fuego. Y otros 15 que son de defensa. Y otros 15 que dice que el objeto va a ser de fuerza. Y otros 15 que no sé qué, no sé cuánto. O sea, si te centras... Pero es que no te dice todo eso. Te dice tiene chance de... Sí, pero... Si dices tienes 200%... Tienes un 200% de que un modificador de fuego. Luego le pones otro. Con otro 200%. Con otro, otro, otro. Y al final acaba sumando. Lo que hace es... Si el modificador tiene el 0,01. Vos le pones 1000. Y es un 1% de probabilidad de que te sale. Lo que hace es aumentar el peso. Porque cada modificador tiene un peso. Entonces tienes que subirle mucho el peso a ese. Y quitarle el peso a los demás. La parte gameplay de la liga está bien. La de que te ofrezca los cadáveres. Y puedas decidir qué hacer con ellos. A ver, es una disuida dificultad. Lo cual es una putada para gente. Con builds, digamos, flojas. Pero, entre comillas, a cambio de la recompensa que te das como sentinel. Vale la pena. Pero la parte del crafteo yo creo que es demasiado obtusa. La interfando me gusta. El límite de cadáveres. Ponte que yo tardo una semana en aprender cómo funciona. Yo he llenado el cementerio en un día. Llevo 13 días o 7 días o 6 días, los que sea. Dejando los cadáveres en el suelo porque no sé cuáles son. Y eso me provoca frustración. Yo tengo la sensación de estar dejándome currencia en el suelo. Entonces, si te dejaran aunque fuera a venderlos por un caos cada uno. Los cogería a todos. ¿Qué me salen? ¿Dos, tres caos por mapa? Vale, pues estoy ganando dos, tres caos por mapa por los dos, tres cadáveres. ¡Dame algo! Yo creo que no. ¿No te cuesta un caos comprar el sarcófago para sacarlo? Ahí está. Yo creo que, fíjate, un cambio tan tonto como que el sarcófago fuera gratis. ¿Qué haría cogerlos? Y luego ya los valoras. Y dices, coño, pues a lo mejor. Yo no voy a craftear, pero lo vendo. Con eso tienen un problema y es que en Harvest era así. El ortecrafting creo que no valía nada. Y el 100% de los crafteos se podían guardar en ortecrafting. Y tenemos cuadras enteras llenas de crafteos. Tú no sabías para qué valía. Pero el día que descubrían un crafteo nuevo o a alguien se le ocurría una idea nueva, de pronto el mercado se inundaba. Y tenías muchísimos ítems con Mirror Tear que se habían hecho en un día. Entonces el permitirte no tener una pérdida durante la fase de aprendizaje le salió muy caro. Aprendieron la lección. Otros 3 en un envención. ¿Vencio un caos, gente? Tienen que cambiar lo de las bases porque eso sí es un problema. Eso molaría que lo cambiaran. Pero quitando eso, lo único que nos falta es alguien que se moleste y haga una herramienta. El conversor que tú le digas, vale, quiero mi peto con T1 de vida, T1 de resistencias, bla, bla, bla. Exacto, quiero una val regalia con T1 de creasas. Y él te diga, metele estos 20 cadáveres. Exacto, y él te dirá, esta es la receta. Así funcionó en Arnémesis con las cabezas, ¿te acuerdas? Sí, y en síntesis también funcionó así. Nadie hizo cosas guays hasta que alguien sacó una tool y la tool te decía, necesitas estos 3 fracturados que luego se convierten en estos 3 fracturados, que luego se convierten en estos 3 fracturados, que luego se convierten en el implícito que tú quieras. Es que la ruta es muy complicada. Que nos crafte la receta, porque hacerla tú a mano, tienes que ir mirando los pesos de todos los módulos, tienes que hacer haciendo tú los cálculos a mano con la calculadora, no. Ya, hace falta alguien que se pone el 3 y haga la tool. En PoE de B te dejan meter los números, no sé si lo habéis visto. Más 200 de rating, más 100% de increase físico, etcétera, etcétera. Y vas viendo qué posibles mods te pueden salir, pero sigue siendo muy complicado. El único problema que tiene ahora mismo es las bases. No sé cuál es la necesidad. Tú creas el mod, el mod D te pueden salir mods de vida. Y le metes un 3000% de chance de que salgan mods de vida. Y ahora dentro de eso le tienes que subir el rating del mod de vida que va a salir. Y ahora dentro de eso, vale, pues en vez de ponerte los números que conocemos, vale, te va a ser un cierre, no te va a ser un cierre, no te va a ser un cierre, no te va a salir un modificador que conoces. No. Voy a putearte haciendo que al 1 lo voy a llamar 7, al 7 lo voy a llamar 25, al 25. Y le dan 4 vueltas porque no quieren que lo descubran los jugadores y quieren darle un poco de misterio y que entre comillas, aunque haya matemáticas detrás, sea RNG. Pero es que no lo es. Si es que el tercer día ya tiene las putas tablas hechas. No lo pongas difícil. Sin más. Eso hace que esa parte de esta liga, para quien no tenga un interés desmedido, no valga la pena. Tengo tu filtro y le veo puesto, pero no me aparecen los objetos azules y otras cosas hasta que no paso el mouse por encima. ¿Es por el propio filtro o tengo alguna confirmada? En lo segundo, le has dado la Z. Vuelve a darle la Z y vuelves a reactivar el filtro. También hace falta que alguien, sea el pavo de poder ninja o quien sea, indexe los cadáveres. Es que lo que estábamos hablando, viste, que el pavo de poder ninja ya no está más. Es que eso parece. ¿Quién es el pavo de poder ninja? Porque el pavo que actualizaba, o sea, parece que va automático, pero el pavo que actualizaba, que añadía categorías y tal cuando metía una liga, parece que de total no ha hecho nada. La liga pasada había cosas que sobraban. De hecho, sigue habiendo una sección de mapas scourge. O sea, vendría muy bien un index de cadáveres. Para que la gente que nos quiere engañar con la mecánica sea un farmeador de semillas. Me acuerdo que la liga pasada se había roto algo con las bestias y tardó un montón de tiempo en arreglarse en poder ninja, porque se ve que no estaba el que actualizaba. Y dijo, ah, bueno, ahí lo arreglo. Y seguramente con los escarabajos no tarjetea porque capaz que no están indexados en poder ninja. Y hay muchas cosas que sacan la información de poder ninja. Claro, pero ¿qué le paga a esa persona? Porque en la web no he visto banner de publicidad ni cosas que hagan que le valga la pena el esfuerzo. Sí, tampoco. No, no tiene Patreon y Paypal. Pero... Es curro lo que estáis preguntando. Si no tiene una buena motivación es normal que no lo haga. ¿Sabes quién lo va a hacer cuando se canse de que no estén las cosas? No tengo ni idea de quién. El Discord del demonio. Ah, no lo había pensado. Paco, te he escrito. Ah, bueno, vale. Pero gracias. Era un grande. Vale. Gente, para los que no lo tuvierais ya, mis disculpas. Aquí tienes el enlace del filtro de los caos. Y lo voy a poner ahora mismo. ¿Ya has transicionado, Roda? Sí. En la web. Yo ya llevaré como 15 o 16 divines a la build. ¿Y qué tal tira? Pues... No sé, siento que para toda la inversión que le he metido debería tirar mejor. ¿Qué habilidades es la que llevas tú en el Mojolnir? La buena. El Lining Conduit de Heavans. Entiendo. ¿Has hecho la de Conner o has hecho otra? Sí, la de Conner. Lo que pasa es que le veo de vez en cuando y va bien lento. Farmeando currency. Ya. Y voy improvisando sobre la marcha, ¿sabes? Aunque no sé si has visto que él quiere hacerse una. Él quiere transicionar esa a la Manafort. Sí. Sí, sí, sí. Es por lo que empezaba a hacer esto. Es que no tiene sentido, tío. No tiene... Pero sobre todo... O sea, metía... 1,4 billones. Pero es que estaba por encima del millón de... De... Defective Hitpool. De... Ya. Pero ahí lo que tiene el Mojolnir Sacker también, es que escala en infinito. Si metes equipo loco. Sí, pero bueno, hay que pasar por Adorneth y todo el rollo. Y ahí es donde os dais cuenta, si sois jugadores nuevos, que este juego no es para vosotras. Uuuuuh. Bueno, a ver, estábamos teniendo una conversación paralela. Si alguien tiene algún interés, yo no tengo problema en... En salir del argot. Que WhatsApp tiene que entres en el argot y lleves jugando desde Expedition. Bueno, y voy jugando desde Harbinger. Esto es un... Templario, Hierophant, Blade Vortex, Arnemesis. Genero esta especie de cuchillas alrededor, que lo matan todo. Y el escalado de las cuchillas es en base a una gema que tengo que se llama... Arnemesis, que escala en base a la cantidad de mana que tengo sin reservar. Arnemesis. 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 O sea, yo tengo ahora mismo 8000 y pico de mana. Eso se traduce en la cantidad de daño que hace mi bill. Ah, le has metido una impulsa y todo. Hoy. 1,7 divines. 5L. Para limpiarse no, dano con Cristo. La expresión. ¿Qué objeto es el que tiene que meterle al frasco hasta que salga más porcentaje de armo? Llevo bastante tiempo sin tocarlo en juego. A los frascos tú le metes un transmutación para convertirlo en azul y un alteración para rerolear los valores. Ese es el que, con el que buscarías, por ejemplo, en el granite, que cuando esté activo, si el granite te da 1500 de armadura plana, pase a darte también armadura porcentual, lo que convierte esos 1500 en 2000 o 2000 y pico, 3000, en ese plan. Voy a hacer la ventana un momento, porque llevan un rato huispiándome. ¿Qué fumada que no estás con Pathfinder? No lo estoy. No lo estoy porque en el último momento me dijo a Taco, no, juégate un Archmaid y le hice caso. ¿Confías en mí? No. Hombre, yo creo que te va a molar mucho la siguiente transición, pero mucho, mucho. La BIL la tenéis, ese es el pop inicial, la BIL en el punto que está ahora mismo la tenéis en mi perfil, meteos en el Excel, aquí, para consultar, ahí, y tenéis mi perfil abierto, la podéis importar. Bueno, lo que estoy haciendo hoy, de todas formas, es un farm para gente que está empezando flojo. Yo ya tengo el Aldars prácticamente terminado y sin embargo, en vez de ponerme a sacar las Boystone, que sería lo suyo, me he puesto a hacer un par de farmeos de tier bajito, principalmente porque la mayoría de vosotros ya estáis en mapas, normal, ¿se puede sacar correcto en mapas de tier bajo? Pues aquí está la muestra. Luego haré los cálculos, pero llevaré a lo mejor unos 3, 4 divines en el test que he hecho antes, que es mapas de coste un caos, a pelo, con sustain infinito, no había que comprar nada ni nada por el estilo. Y este, que estoy vendiendo un poquito más, sospecho que me va a volver menos. También hay un poco de componente de RNG en el farmeo. Pero bueno, la verdad que bastante fácil. ¿Tú qué? ¿Me generas ya los bichos o esquema? ¿Dónde está el boss? Aquí abajo. Luego volveré a por él, porque si no, spawnean. También lo que me está cayendo mucho hoy son, o estoy dando la sensación, son Divine Vessel para hacerme el panteón, que lo tengo sin hacer. Yo me lo tengo que hacer, creo que ya tengo 4 botellitos. Ahora cuando matemos a este, vamos a por el boss y subimos el delirio a 7. El árbol que me estoy haciendo hoy es delirio, billón y harbinger. Entonces a cada mapa le meto delirio, billón mediante el árbol, 100%, tienen todos los mapas, y harbinger mediante el árbol y escarabajos. Y esto, 7 recompensas de delirio todo el rato. Morjita, tu salud. Y Irvitsa no la tuya. Esta bill se hace con un templario girofan. Tiene un leveo de los más fáciles del juego, con ese pop. Se le veía con Armageddon Brand, que es un leveo estúpidamente fácil, en mi canal de YouTube tení los 5 actos. Y luego lo transformáis a esto prácticamente con lo que os ha ido cayendo. En mi Twitter os publiqué ayer el coste de la bill y actualmente estaba, sin contar la impulsa que se le ha metido hoy, en 180k, me parece. Otro ahí viene, ¿ves? 190 con la automatización. Ahí está. O sea, no vale gran cosa. Y lo metí en mapas amarillos con 0k. Claro, una de las cosas que estoy pensando es, ¿cuántos escarabajos me habrán salido buenos? Para los que estéis suscritos, os he subido una imagen de los escarabajos buenos hoy. Para que en un minuto sepáis si tenéis escarabajos que valen dinero o no. La cosa es que he sido un poco litista, lo siento, con la carpeta de, con la pestaña de fragmentos. Si no, sí que os va a tocar hacer la búsqueda. Pero me ha parecido súper cómodo. Yo en 3 minutos he sacado como ciento y pico caos de que tenía en la pestaña, sin darme cuenta. Qué bandidos escarabajos por cien caos. La build de Witch Golem de piedra sigue sirviendo para empezar como novatín. De hecho, va muy bien. Es la que lleva ahora mismo, por ejemplo, Pau. Y creo que Fobra también la está usando. No me sale el boss de Billion. Llevo un ratito sin salir. A mí me la recubó cuando me salió el boss de Billion. Dije, chao. Y yo se supone que lo estoy forzando. Pero no pone en su parte. Vale, ¿qué me queda? El Trial Master. Las albas, pero las albas no creo que me generen el boss de Billion, ¿verdad? Voy a completar un alba para tenerla en el lab. O sea, en mi Heidol. Yo estoy hasta el acto 5 con la build que hiciste en Leveo. Lo que veo sobre todo es que me falta mana. Si te falta mana con la build que hice para el Leveo, es muy probable que no estés haciendo... Primero, que tendría que haber una potima y segundo, que no la estás haciendo bien. Porque el gameplay, que igual no me expliqué yo bien. Cuando llegas a cierto punto, sobre todo a partir del acto 4, cuando tienes el Storm Brand. El gameplay es, tiras un Storm Brand, tiras la maldición de Flammability y te piras. Y ya está, y no haces nada más. Das un tick, Flammability y fuera. Lo que no haces es spamear la Brand ni spamear cualquier otra cosa. Entonces el gameplay se vuelve muy básico. Ya tenemos a Alba por fin en mi Heidol. No le había hecho ni puto caso a la pobre. La gema esencial durante el Leveo sería la de Storm Brand. Storm Brand no. Armageddon Brand. Que esa se consigue en acto 3 después de matar a Gravicios. Y aquí, la mecánica de la vida es gracias a la gema Arts Made. Que consiste en... Que escala tu daño en base a la cantidad de mana que tienes. Y lo que haces es stackear inteligencia y mana. Yo tengo 769 de inteligencia, que te da mana. Y luego un montón de mana en el árbol. Y la vida escala. ¿Qué pasa? Que ese mana se puede escalar mucho más. Evidentemente yo estoy en un punto muy barato de la vida. Todavía se puede llevar mucho más arriba. Que una de las cosas que no he hecho y que tengo que hacer hoy es reiniciarme las gemas. Tengo las gemas sin quality. Todas. Esta vida la estáis viendo sin quality. ¿Para le meteré quality? Yo las tengo todas al 20. Yo las podría reiniciar. Cualquier cosa, cuando terminas el test de farmeo, si querés, vamos un rato a mina. ¿Por qué a mina? Te reinicias. ¿Eh? ¿Por qué a mina? Porque es fácil, sencillito y tengo que gastar cosas más fácil que un mapa que te pueden salir estos bichos que te matan. Eh no, podemos abrir purjoys. Tengo un purjoys. Si spameo labran. Labran funciona de la siguiente manera. Labran no sé si dura como 4 o 5 segundos. Tú se la tiras a un bicho y eso es una especie de bola que se pega al tobillo del bicho. Y mientras está pegada, genera ticks cada segundo de bombas. Mientras tú tienes el error o fast, cuando muere un bicho, genera una especie de onda expansiva y mata a todos los que hay alrededor. Entonces la gracia de la mecánica está en que mientras tú más o menos vayas generando colabran suficiente daño para matar, no tienes que hacer nada más. Si algún bicho se te resiste, le tiras la huevos con bitión que le pone que reciba más daño, flammability que le hace también recibir más daño y el muro de fuego que básicamente le aporta más daño y el bicho ya lo terminas de matar. Pero a grosso modo la idea sería mucho más simple. Bran y para adelante. Lo que pasa es que en Pursuit necesitaríamos un carry, porque en la mina te iba a decir reiniciate vos, te carreo y después me caeré a esa mina. Pero Pursuit, ¿qué tienes? ¿14? Sí, ni idea. Con todas las que hemos reiniciado... Lo destrozo. Bueno. Le hago un hijo. Bueno, perfecto. Yo creo que le hago un hijo. Bueno, si vos estás confiado. Epa, si me estás escuchando guía tú, porfa. ¿Estás en party? Sí. Guía tú porque tú te pierdes. Sí. ¿Estás haciendo otro personaje nuevo, Shad Taco? No. Eso esta noche. ¿Cómo le pones la gema a la quality? Si son support, cuando la gema es nivel 20, la vendo junto con un gencuter y me la devuelve a nivel 1 con 20% de quality. Si es una skill, me hago un lab y el lab me tiene que dar, o me suele dar, 15-16 de quality. O sea que cada lab o cada dos labs tengo una gema totalmente leveada o se queda lo suficientemente cerca para que con cada gencuter le meta uno de quality. También lo puedes hacer a base gencuter, pero me parece más inteligente hacerlo de esta manera. Listo. No quiero perder más tiempo aquí. Normal lab. Yo suelo hacer uber lab porque te da dos intentos y así de paso farmeo pasta. El uber lab, que la key no vale prácticamente nada, me da la posibilidad de rerolear gemas. Me parece que, por ejemplo, una de las alternativas de detonate de hasta como a 50-60 caos. Vale, vamos a tirarle que me quedan dos mapas. Dos mapas y hemos terminado el farmeo. Estoy siendo un poco más lento que antes porque también los mapas tienen más densidad. Antes se hemos tardado 1 hora y 20 minutos. Vale, vamos para cruzar esto. ¿Qué chiquitito tengo el Bleep Vortex? ¿La tienes chiquitita? ¿La qué? ¿La qué? ¿La área? ¿El qué? La área. La de la Baal, ¿no? La de la Baal la tengo bastante... No me cabe en la pantalla de lo grande que la tengo. Pero sí, la normal... La normal la tengo chiquitita. ¿Cómo era eso que decía Taco? Cógemela en toda que la tengo enorme. Sujétamela en toda que la tengo enorme. Yo iba a decir, de todas formas teniendo en cuenta que no hemos tenido Lucky Drops en los farmeos. Sí lo hemos tenido. Pero esto, muchas veces, quizá ya no lo defiende tanto, pero Taco defendía que simplemente juega. Porque cada X mapas te va a caer un Lucky Drop. Y quieras que no, es una forma muy sencilla de que si en vez de estar mirando que bin me hago, que farmeo me hago, que no sé qué me hago... No, cállate y tira pa'lante. No, pero ¿y qué? Cállate y tira pa'lante. Y si cállate y tira pa'lante, al final por el simple hecho de estar jugando y matando bichos, te caen cosas. Los mejores Drops que hemos visto en esta liga son random, no son cosas tarjeteadas. A Paule ha caído una Gema, random. No ha sido tarjetada. A mí me han caído un par de Divines, también random. No han sido tarjeteados. El otro día vi a alguien por ahí que decía que le había caído un par de cartas, también random. A Erok, una Nurse, también random. No ha sido tarjetada. O sea, ayer o ayer otro, una Apotecari sin hacer nada centrada para eso. O sea, sencillamente metedoras. Mira, un tomo, que me parece que está como a 14 caos. Random, no estoy farmeando tomos, pero cae. Entonces podéis poner, si queréis, un farmeo base, que los más sólidos, por ejemplo, son el Jardín, Expedition, que es muy fácil que te caiga un... ¿Lobbook? Sí, un lobbook. Y el lobbook, queréis que no vale pasta. El lobbook, tú, ahí donde lo ves, te puede costar a lo mejor. Si es bueno, por debajo de nivel 81, lo mismo son 20 o 30 caos. Y por encima, el nivel 81 pueden ser 50 o 60 caos fácil. Y es una cosa que ahora le puedes meter un 100% de chance al mapa de tener Expedition, con lo cual que caiga no es nada raro. Y además es muy cómodo con la Keystone esta de tener solo un explosivo. Eso sí, si vais con la Keystone, leed un poco antes de darle a detonar. Y segundo, he llevado una Bic con suficiente potencia, porque le estáis metiendo un montón de bufos a los bichos. ¿Qué tal ves la Corruptión Fever? Desgraciadamente no la veo. No la veo porque no sé ni qué hace. Sé que Gimro, que es un tío al que valoro y respeto mucho, la juega o la ha jugado muchas ligas. Y con ella va muy cómodo. Eso para mí es un punto a favor. Pero no es una opinión personal, no la he jugado, no lo sé. Yo no la he jugado a esta liga, pero no le han cambiado nada. O sea, que tiene que estar igual de bien que siempre. La habitación no tiene salida y dice... ¿Pero eso, Taco? Está viendo que la habitación no tiene salida y dice... Voy a meterme. Seguro que el minimapa está mal. A lo mejor hay una palanca que la abre. Exacto. ¿Por eso te ha dicho que...? ¿Por eso te ha dicho que dirijas tú? Encima que es todo honesto y admite sus debilidades y te pide ayuda. A ver, si sabes cómo se pone para que lo invitas. ¡Hazte mono! Mira. Otros tres orbes y un mon fósil. Madre mía, tú. Este farmeo está roto, gente. Está muerto para hablarte. Bueno, pues esto es lo que os puede producir una build de 200k o no llega lo que tengo metido en la build. Bueno, si conseguamos el peto, un poquito más. Y un farmeo en tier 2, que no llega mucho más. Mañana pasado me pondré a hacer otro farmeo. Como tengo ahora un montón de árboles, me gastaré un poquito de currency. Y por una parte gastaré en farmeos y por otra parte ir escalando la build. Ya verá dónde la podemos meter. Y la build también. Nico, 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 Nico. Nico, pasame la pensión. Nuestro niño tiene hambre. Escuchame, Tanguy. Va a pasar la pensión en tu puta madre. ¿Qué tal vas, colega? Reducción de coste. ¿Qué le meto yo a esta cosa ahora? Aparte de miedo. Máximo mana. Aquí. Ala, a correr. Buenos días, compañero. Buenas tardes por la mañana. Hoy es martes, ¿no? Joder, toda la semana diciendo que es martes y por fin acento. Bueno, casi. Pero sí. Es martes en una hora. Uy, tendría que cenar algo. Último mapa. Va. Go. Experiencia. Y es Rain on Death. La verdad que lo de la primera vuelta ha sido un puto canteo, ¿eh? Lo de empezar y que nos caigan 50 escarabajos cuando lo tenía bloqueado. ¿Qué tal la liga? Pues muy bien, la verdad. Muy cómodo. He puesto triste de no tener la misma build que tú. Que sepas que es muy probable que tu escalado sea bastante, bastante decente, porque Pathfinder tiene, no tanto quizá con Blade Board Expoison, que no está mal, no va para nada mal, sino porque Pathfinder siempre, todas las ligas, tiene un montón de formas de evolucionar. Progenesis. Un montón de formas de evolucionar. Más conocido como Progenesis Abuser. Tal cual. Normalmente yo traduzco a Taco, hoy ha traducido a mí. Progenesis, para quien no lo conozca, es un frasco que suele ser muy caro, porque lo atropea a Uber Mabel, si no me equivoco, pero es la capa definitiva de tanqueo. Combinado con una gema, hace que el personaje sea muy, muy, muy difícil de matar. El, el, Pathfinder concretamente. Y todo lo demás, pero el Pathfinder en especial. No, pero, simplemente, el tema del Progenesis, para mapas, tú te pones el Express Suppression Cap, eh, el Progenesis. Ya no se puede cambiar, ahora solo llega a 90. Lo ha nerfeado. ¿Por? Bueno. Lo ha nerfeado en las notas del parche, ¿no os recordáis? ¿Seguro? Sí. ¿Se ha aguantado? Sí, sí, 100%, buscadlo. ¿Seguro? ¿Esto puede tener más del 90% o me extraña? Búscadlo. Voy. Bueno, ahora mismo no puedo. A ver. Que se me muere el pollo. Yo recuerdo haberlo leído. Pues... Yo sigo podiendo tener 100%. Pero no se aplica. Me pone 100%. Te está engañando. ¿A ti te suena, Pao, que lo leímos? Sí. A mí no me suena haberlo leído. Que el comentario fue que no se iba a ser inmortal, no sé qué. Pi, 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 pi. Lo busco ahora cuando no esté en el farmeo, pero vamos, lo leímos 100%. En el parche 3.24 no hay nada del spell supresión. Lo estoy... No hay. No está en el parche. 100% que lo leímos. Igual voy a estar confundiendo con otra cosa. Que sí que ha nerfeo. 100% que lo leímos. No está en el parche 3.24. Lo no parece ser inmortal fue como inmutable con la otra gema. También podría ser. Pero yo estoy convencida de que leímos por ahí lo del supresión. Eso sí. Lo de al nerd de esas dos gemas se lo metieron. Pero al supresión... Mira, Iris, te solo puedes tener 90, dicen. De supresión, ¿desde cuándo? Aposta a un divine. A que lo leímos, lo sé. Lo tengo ahí en el directo. Otra cosa es que igual que no han implementado bien lo de los cadáveres, no hayan implementado bien lo del supresión. Pero que lo leímos te lo garantizo. A ver, el fix sencillo para lo de los cadáveres es... Es que te dejen meter tu ítem, pero estaría rotísimo. Que tú prepares la base. Sí, que tú prepares la base, exacto. Pero estaría rotísimo. Es que además hay algunos cadáveres que te modifican solo los sufijos o cosas así. Estaría rotísimo. Claro, pero es que entonces sí que sería 100% Harvest 2.0. Donde tú... No sería... Sería 3.000 super Harvest buffado, loco. Imposible que entre y tal. Ahora es como los Recombinators. Más o menos es como los Recombinators, pero sin poder elegir la base. Me dicen por el pinganillo que podría ser Block Attack. ¿Tú crees? Sí, sí. Lo del Block Attack, sí. Eso sí que lo pusieron, que no se podía exceder el 90%. Eso sí. Pero el Supress no lo han tocado. ¿Tú crees? A lo mejor te han reto. No es que lo crea, es que lo sé. No lo has tenido tanto conmigo. Vamos a creer que sí. La única capa defensiva que tiene. ¡Pobre hombre! Mira, maximum chance de Block Attack Damage o Block Spell Damage can no longer be rised a pop 90%. ¿Block Spell Damage no es lo mismo que chance? No, Block Spell Damage no tiene nada que ver con Supressión, nada. Pues ahí está. Esa ha sido la confusión. De hecho, hemos terminado el farmeo. Voy a parar aquí el vídeo con que os quedéis con ese mensaje fino. Bueno, disfrutadlo. Estos solo son 50. Sí, 50. El Forbidden Tome son otros 10 más, 65. Los Orbes son... ¿Dónde está aquí? Tenemos 8. Son unos 4 o 5 cascaduno. Estos son unos 40. Aquí tenemos otros 25. Por aquí tenemos 6 más. Otros 2 más. O sea, hay un montón. Otro... Otros 2 más. No sé si hay alguno más, pero básicamente... Por ahí, por ahí. Y luego la Tinted. La Tinted. Tenemos por aquí 2 Mythic, a 15 caos cada uno. Tenemos por aquí también Jaguilers. Tenemos los de armadura. Los otros. Por ahí en alguna parte tenemos también cromáticos, a 5 caos cada uno. O sea, hay pasta, ¿eh? Hay pasta y estamos hablando de que el coste ha sido 165 caos. Luego los propios chavos, que nos han devuelto 17. No son tantos. Sin contar toda esta parte izquierda. De hecho, no. Porque tenemos también 4 Anulemen, que son de los 28 caos. 5 de estos, que son otros 10 más. Podéis hacer la suma. Más o menos estaremos a pachas solo con este trocito. Y todo esto es puro profe. ¿Vale la pena? Yo creo que la parte en la que le metes el Harbinger de Matibais, no. Todo lo demás, diría que sí. Porque tenemos una auténtica aberración de pasta y ha sido súper fácil. Hemos tardado 1 hora y 43 minutos, que de hecho tendría que parar el cronómetro, en sacar todo esto a cambio de 160 caos. Tengo 100 caos ahorrados, no sé qué hacer. Aquí lo tenéis. Solo tengo 15 caos ahorrados, no sé qué hacer. Aquí lo tenéis. Esto ha sido mucho más profit, en el sentido de que solo han sido 15 caos. Pero comparad. Aquí, por ejemplo, he sacado solo 7 orbes. Y aquí, por ejemplo, acabo de sacar 8, 10, 21, 23, 25 orbes. O sea, hay una diferencia de tro. ¿Por qué? Por los escarabajos. ¿Hasta qué punto vale más la pena poner o no poner los escarabajos? Pues creo que los escarabajos 100% y el Matibais tal vez no. El Matibais, si os paráis a pensarlo, ¿Qué nos han dropeado buenos los Harbinger? Esto. Esto son 28 caos. Yo he pagado 90 caos o 6 por 15. Sí. Yo he pagado 90 caos de Harbinger. Y me ha devuelto esto. Me ha devuelto 40. Yo creo que el del Matibais, salvo que lo hagáis en tier, donde puedan caer las fracturingsar, que entonces 100% que compensaría los 3 Harbinger del Matibais, el resto seguramente no. Y nada más. Muy enfermeo, creo yo. Mola, ¿no? Os sacaré la imagen con los resultados. Tema de los escarabajos. Se supone que este sí que nos daría escarabajos. Y ahí los tenéis. Este farmeo sí que nos podría dropear escarabajos. Y algunos de ellos pueden valer pasta. No tengo muchos que sean muy potentes, pero por ejemplo se ha sostenido un poco este. Tenemos por aquí alguno más. Tenemos por aquí alguno más. Alguno de estos puede valer algo. Este por ejemplo vale 7 caos cada uno. Aquí hay 21 caos, solo en este. Pero el otro farmeo que se supone que no debía dropear escarabajos, ya los tenéis. Así que, bien. Para no perder mucho tiempo, os he hecho una imagen con esto de aquí, la sección de escarabajos de los fragmentos, y marcando las 30 casillas que valen dinero. Entonces sencillamente decís, éste vale, éste vale, éste vale, éste vale, lo cogéis y esos son los únicos que valoráis. Vale, a disfrutar.